La hepatitis A es una de las hepatitis más frecuentes en los niños, es producida por el virus de la hepatitis A y no es más que una inflamación del paréntesis hepático. La mayoría de los niños va a presentar fiebre, malestar general, diarrea, vómito y solo un pequeño porcentaje va a presentar la coloración amarillenta en piel mucosa o las orinas oscuras. ¿Qué hacer? Este paciente debe ser evaluado, deben realizarse pruebas de perfil hepático y debe a medida de lo posible aislarse porque el virus se transmite vía fecal oral al ingerir agua o alimentos que estén contaminados con el virus o al tener contacto con heces o secreciones del paciente infectado.